En este momento ya nos van a hacer la entrega del cuerpo de que en vida fue al se descofre mañana desde Cantón, Zagisil. De esta manera nos vamos a trasladar a esta ciudad de Machachí. Bueno, ya estamos lo que es asladando hoy en el carro Juan de Herencia. De esta manera salimos a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a nuestros jóvenes y a los que están en otros países. Gracias, agradecidos desde luego por su gran colaboración que han tenido, ese amor que han tenido. Era difícil al principio que el cuerpito venga a este lugar, al Ecuador. De alguna manera, gracias, lo tenemos aquí. Aquí vemos algunas autoridades quienes acompañan. Gracias, Jorgito Siby, Chineyate y Junta Parroquial, Enrique, aquí de otros líderes, Doctor Gonzalito, Chineyate y Tuque, Guanayate. A ver, hasta mientras, Jorgito Siby, alguna palabra de año. Bueno, primer lugar, Kakai Betuque. Soy la familia Oaguna, con todos, buenas noches. Familias acompañantes, autoridad Ocigone, ex autoridad, Alfonsito. De antemano, como familia, Dios solo pague, kikin gona kai, bichas kishkamana. Lamentable que hay situación de... Shuguawa, Shukchuri, Shukmasha, Shukusa. Hay situación, muchas gracias, jamás van a pensar canxi. Pero eso ha sido la decisión de Dios, hermanos. ¿Qué más podemos hacer, querida familia? Hay que resignar mucho, pedir la fuerza y la protección de Dios, querida familia. Hemos hecho lo posible de parte de aquí, con todos los huauquis dirigentes, desde un inicio, tratando, entrando a dialogar entre la familia. Solamente tratar de tener esa unidad, esa confianza. Mil veces agradecí, Estados Unidos, un daño canxi, Ocigone, colaborar, lo posible, da rurrasca ucta xamuchu. Más bien, kai gestión da rurrasca, kachaxkamanda, Ocigone, más antes, mi xamon agarca familia Oaguna. Cuestión de las elecciones, kai cancillería Ocigone, mana ucta a paso da curca gestión da apamungaboc, paiguna prioridad la churrarka chayka asusta. Entos, chay manda kai semana hichurirka, kunan kaiwabi charebanchig, entendinchig, paiguna trabaxaxka, paiguna causa xuska, lugar, sitio, kai Ocigone. Chay nos haga querida familia, ima da timas carrurrascun. Creo que para escawada kawa gona se trata asun como familia, facta chicha na jo, kai ucua be ciertas horas oada, compañaxa pasan a tocunga. Igual kawa gona, kawa ta itamama rande rande alaja wada tiarish, planificas kawa da facta chiche kai cuerpo a da, kai achixi boku, entendinchig, xingachin a tocunga na jo. Yo creo que chay razumanda, a dios se lo pague, kai espacio, mai podish kagamaga, ma keo achura chuskanchig, kai biganchig, kai apunyabish kikin gona hongasho. Nada más de mi parte, gracias Juan Carlitos por dar el espacio, igual monay mochariño kanchig e Alfonsito también, como familia, palabra oa tomasho. Muchas gracias, buenas noches y bendiciones a todos, dios se pague. Bien, bien, bienitos, hua kikuntas, autoridades, una de otra manera, compañia Hueska, estimado hua kien riquito. Hoy en paz, enseñamos a los n'yokanchi familiares, intervención de Charizo. Bueno, dios se lo pague, ninche, chinezatinho, kanche hua kiteniente político, chinezatinho, kanche ex-autoridad, hua k... Jorge, Sive, chinezatih, tuku y gona, kai bichinezatih, de líderes, de regente hua kikona, chinezatih, kai medias de comunicaciones. muchas gracias no cangona compañías que manda igual como familiar si no se tiene cancha su acta p o aquí gana como iglesia o que fernando o que daniel igual nunca o que ya te agradecido no cangona chai país para ayudas para caimón cachis cangiche igual ni canxi como autoridades y necesidad y como por lo menos un granito de arena por lo menos compañías para por excante entonces acá ya chis y gama compañías un ya nisca china y mate más palabra chari yo creo que taita mamá por ahí machina me planificaron giche chai da falta chichón ama pequeñas cosas mandas de sentimientos a cristo porque en la vida es yo creo que con un niño canxi causa y vicuyan a ganche grande grande familia por a yo casi narano y si también cae situación bichayas un chines cavan igual como de gobierno parroquial siempre respaldas canxi ayuda a los canxi entonces igual al final gamaño canxi más que choras para pasar muchísimas gracias igual lo que jorge sirve camba de ayuda igual tucingona ya te cae de maquillote canxi agradecido y chai nisca van yo solo paguen en el que hay espacio que es que manta gracias lo que enrique tengo voy a paso en el canxi guauquín bueno punta vega buenas noches machicona tucuigona bueno cae dolor pegajonche bueno nunca sobre no familia bajona y nunca familia no sir dolor ya que me ganó nunca personal manda de su churita perder carne sufrir me causan y conan gama así que ya que me ganan taita mama boca guauquí gona dirigentes ayudas camanta agradecene china jate estados unidos causa guauquí gona da se agradecene por agona maquillote camunda y china jate cae munda vez ni canxi guauquí gona tucuigona tucuigona cuija wada y hay masina desponexcabe chai wada complicio multit Ioni jayegdag nyukamunda yoyanae mv ar imma dziam pakjate apbis om ima w te ampi jari scream kai almavada chingachi gamatukui gona cabina mis compañías hagas yon toky y machicona da voluntaxaves nene dios so le pagai cada estado es unidos guauqu enquanto machicona bueno dinero cazuri ves chai viga j orgamiceье fiki wada ayudascame sirtote acho que dolor me gang wa akin begaowe bei chai colaborar acá y seguramente me caí muy fácil yo solo pago Jorge, Juan Carlos gracias, agradecene Chay Poncha, Joaquín Vega Almavaya te Dios, Tamañangami Nadel, todo chugacho me caucega, me caucega, me caucega me caucega, me caucega, me caucega agradecene, niuca parte monda, niuca sobrino, casi na tocuskandaga Dolor Megán, familias Parruquia Cuchapamba Ashka, ya que ve me gajonche, loto me gajonche Chay Dame, Dios, Tamañane O Alma, Guayate, Dios, Tamañangami Tupiguna, Kaya Poncha, va invitane Kunam, Peshka, Ibe Masina, Chay Misho, Masina, Nikpe, Chay Para desponición, Chay Nyukanda, Yoyane, Mashitan, Ohta, Nyukanche Parruquia Murtadala, Dangao Nada más, buenas noches, Dios solo pago Bien, Pagini, Panchik Bueno, Cachasina, Nyukanchik Familias, familiares Cachasina, Nyukanchi Van, Kigiguna, Kompañashika Manta Pagini, Panchik De alguna manera, Nyukanchi Jóvenes, es verdad, Nyukanchi Hay momentos en vivo Tachayco, Junkuna Nyukanchi Jóvenes de Cochapamba Quienes han liderado Quienes han organizado Nuestro hermano Fernando Tachayco, 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 Nyukanchi Paikwana, Nyukanchi Cachasina, Trabajashika Paikwana, Manakashika Murtadala, Nyukanchi Cachapamba, Nyukanchi Imalaya, Artuquimogar Kanchi Tachayco, Te vemos Agradecer y pedir a Dios Que la vida y la salud Acompañen a ellos también Tachayco, Nyukanchi Tachayco, Tachayco, Tachayco Tachayco, 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 Tachayco Tachayco, 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 Tchayco, Tachayco y si no se puede hacer nada más. Por una pequeña y una pequeña cosa que no se puede hacer nada. Lo que es Taitama es que se hace una zona de las que se hace, y lo que hay que hacer es que se hagan para que no se pueda hacer nada. No se puede hacer nada más, sino que hay que hacer nada más. Es decir, no hay que hacer nada más. Pero no, no hay que hacer nada más. Muchas gracias a nombre de la tenencia política de Cochapamba. Y saludando a todos en la parroquia de Cochapamba, 17 comunidades de Chayacón. Muchas gracias y sepan disculpas de algo que estoy mal. Muchas gracias. Gracias, guauquiteniente. Guauquie Aloncito Vargas, Luis Rimaresanín, ¿cómo lo entienden? Bueno, primeramente quiero iniciar saludando a mis queridas autoridades y queridas familias. Y sintiendo mucho, guauquirafueli, guauquileseo, a nombre de comunidad Molentimi. Yo creo que aquí está hermano Pablo como precedente de la comunidad. Yo creo que sería mucho mejor planificar todo eso también. Y agradezco de todo corazón las familias que están dando tiempo en esta hora más que todo. Por ende, yo creo que familiares que están escuchando a medios de comunicaciones que están en Estados Unidos especialmente. Yo creo que esos familiares de diferentes comunidades, de diferentes barrios que han echado la mano a este humilde familiares. Yo creo que agradezco a esos familiares. Un día nuestro Papa Dios recompensará a cada uno de ustedes que están allá trabajándonos. Por ende, digo a estas familias que están más que todo, hermano Rafael, hermano Eliseo, pedir mejor manera. Es verdad, como dijo hermano José Luis, lo que es planificación y coordinar con ese sentido más que todo. No estar aquí más que todo, o sea que un poquito de injal y todo eso, para estar resentido más que todo. Y agradecer también, estamos yo creo que en este cantón, mi hija, ¿no es cierto? Y agradecer de este hospedaje, de esa familia. Yo creo que ha sido el hombre de trabajo, hombre de, o sea, sociable que ha estado trabajando en este cantón. Yo creo que agradezco de todo corazón. Y además familiares de este momento, yo creo que ya vamos a trasladar después de media horita. Familiares, acompañar. Una vez más familiares, agradezco de todo corazón a nombre de familia Kofri, a familia Yomitaz. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, estas fueron las palabras. Bueno, comunidad de... Bueno, buenas noches con todo, familias. Y yo creo que yo voy a hablar eso. Bueno, Kabi Tokio Agonayate, expresidente de Junta Parroquial y presidente de GAP. Tokio Agonayate, cordialmente invitado. Muchas gracias, ¿no? Y yo creo que no había presidente Pusha Kani. Y yo creo que no tengo nada más, no pienso que no, ¿no? Así es la vida, ¿no? Y yo creo que no tengo nada más, bueno, Kabi Tokio Agonayate, compañía Hongichi, compañía Baichi. Hasta último, Tukurinu Agagama. Y nada más y gracias. Ok, presidente. Buenas noches, querida familia. Su dolor tan grande, Vigabanchi. Ya camo ni hurkanchi, chayilei yate. Comunidad Pikaoxacona. Familia unida Pikaoxacona que ya chanchi, imagina gan dolor, imagina gan huye, imagina gan niuganchipaja comunidad Pikaoxacona. Xemanta, yo creo que paguininchi, niuganchipaja, amigos, hermanos en Cristo. Norteamérica Pikaoxacona. Y aquí en Guna, Maki Churacha, yo creo que paz, descanse hermano Rafael, Alcides, perdón, Alcides, cofre, Salazar. Y aquí en Guna, Maki Churacha. Agradecido, miganchi, tukui, ladomanta, xamuco. Ayudac, familia guagona. Paginini, igual tababelabe, maican, hermanos, familiares, Maki Churacha, ayudac, xamuco, nada. Xeboaxa, acompañacion, tukui gona. Xeboaxa, cae momentos de dolor, piganchi. Ay besa sentishun, ki caiga, niuganchi bovish, api nañan migan. Xeboaxa, bueno, tukui gona, mikai, mundo, munda, partena, uko, piganchi. Xeboaxa, familia guagona, comunidade guagona, parroquia guagona, cantón guagona. Xeboaxa, familia, cofre, xumitaxi, familia, salazar, acompañacion, familiares. Xanish kamu, nasha' ikusun, ibanchi, yo creo que ma'ihan ko'nagar. Bueno, puncha completo pasa bastante, cancerceria mo'risha, gestionaza. Gracias, líderes, tokui gongona, da ma'kichuracha, ayudax, gona, ika'ioras gama, ganchi, desde niuganchi po'guaxeto mantene a las 6 de la mañana de ga'yokximur, ganchi, por documento ganada, ligalizangabo. entonces que ahora su gama ha acompañado ganchi entonces como cualquier ser humano en el cuerpo es que hay que ir, no es cierto, entonces hay que ir, en verdad hasta esa marina es que hay que ir, hasta que hay que ir, pero de todas maneras una de la mañana con no sé cuántos minutos tenemos, una de la mañana con 24 minutos imagínense que ahora su gama ha acompañado ganchi, dios bendecencho, hermano juan carlos, hermano jorge ciber, hermano presidente de gato parroquial cocha pamba, bueno a todos los líderes, bueno no ha nombrado pero que no hay nada, doctora sonia anguisa que igual estaba acompañado yo creo que caigan en solidaridad y llevo a esa, no hay años que haya ayudado a pasar sino en vida, con una reflexión sacerrín, hermano alcides por favor entonces ya monda familia, hoy es el momento de decir, sabes que perdóname papá, hijo, hija, guierno, nuera, no sé quién perdóname, causazo, casi nací no hay años de ganadería chanchichu familiares chanis camo, dios bendiga, buenas noches a todas, o buenos días a toda la familia, muchas gracias bueno, paginipanchi, kashashina, nyukanchi, autoridades, ex autoridades, expresiones, toboyaparkanchi y tantos sentimientos de cada una de las personas y asimismo de la misma manera tenemos entendido, ustedes son dueños de la casita donde el compañero nuestro alcides posaba, usted conocía más bien pues la trayectoria más bien pues queremos escuchar alguna anhelota que quizá tengan ustedes más bien pues queremos dar paso a ustedes para que escuchen las personas quienes estamos acompañando en este momento bueno, buenos días a todos y pues muchas gracias por todos primeramente solidaridad para toda la familia nuestra, nuestra, nuestro profundo pesar a todos ustedes a toda la comunidad, a los papás, hermanos, familiares y todas las familias de mi mano queremos ser solidarios con todos ustedes y alcides y Cecilia vinieron a vivir desde unos cuantos años hace unos ocho años más o menos vinieron aquí con nosotros y para que unos jóvenes, muchachos, jóvenes, buenos, trabajadores humildes, sencillos, honrados primeramente lo que les digo, los honrados y todo entonces aquí nosotros por solidaridad con ellos pues como conversamos con el papá y decíamos pues como dijo que iba a venir por acá a vivir a pasar un ratito siquiera por aquí por la casa el dipuntito entonces le dijimos que pues damos el localcito para que aquí descanse un poco que Dios le pague lo que ustedes aquí están haciendo a todos mismos pues y lo que están haciendo y traerle para acá al CIDES gracias por eso para que se despida de su casita donde vivió gracias a todos ustedes por las gestiones que ustedes han realizado porque es un trámite fuerte allá y acá también y usted como bien decía pues a estas horas de la madrugada estar acompañando aquí ustedes son bien unidos bien unidos, felicito ¿qué puede decir de al CIDES? joven, trabajador, humilde como bien decía pues aquí se dejó ganarse la voluntad de todos donde trabajaba las señoras del mercado, los compañeros cocheros y todos así pues estaban conversando, hemos conversado y han dicho también de que avisen cuando el momento que venga para siquiera acompañar un ratito porque así como era bueno usted hay que ser recíproco en la vida y bien que han traído para acá y según decían pues los compañeros cocheros que querían hacer una despedida al compañero eso decía pues aquí ojalá usted se aquí digamos puede quedarse en unas horitas más hasta de mañana decían para venir a ver y lo mismo las señoras que venden aquí en el mercado también así mismo decían de que van a venir a visitar como hoy día ustedes verán no se abre el mercado entonces nosotros doyemos el paso por acá por el garage entonces gracias por todo nuevamente y pues un saludo a todos ustedes un abrazo y como les decía pues no sé si les van a tener un poquito más de acá hasta que vengan los compañeros para que se despidan una sola vez en la vida quieren despedirse hoy también entonces ojalá pueden estar hasta más de día para que ellos puedan venir porque ahorita pues no es imposible que también puedan venir a estas horas entonces más de día si es que desean si es que pueden quedarse tal vez hasta más de día para que ellos también vayan despidiendo y también creo que ellos tienen una colaboración económica para hacerles llegar a la familia y lo mismo las señores del mercado no sé algo decían ayer tarde querían así recoger algo económico los compañeros cocheros ellos sí decían pero si se van nomás ya que podemos hacer pero si es que se quedan aquí estaremos aquí para estar haciendo presencia y todos ellos decían que iban a estar acá eso nomás a la señorita también podemos escuchar su sentimiento buenos días con todos aquí la familia yo estoy muy agradecido de todos que han sabido ser reunidos en estas horas de dolor todos estos días que han pasado a ustedes entonces yo les agradezco de mi parte a todos mismos que están unidos aquí el vecino llegó a vivir hace ocho años ha vivido aquí en la casa nunca ha habido nada todo era bueno, tranquilo humilde, trabajador y ahora vean lo que yendo allá pasa esto pero Dios ha de tener en su gloria al pobre entonces yo les agradezco a todos y regresen a ver a la Cecilia no se olvidarán de ella queda con dos hijos y no se olviden regresarán a ver a la Cecilia gracias bueno estas fueron las palabras de nuestro compañero Alcides amigo quien de ocho años ha acompañado bueno cuando uno es bueno cuando uno es de ejemplo cuando uno es transparente la sociedad los vecinos todos reconocen así debemos ser queridos jóvenes de la misma manera también bueno desde este momento llamada a la esposita del difunto Alcides quería agradecer no sé si en este momento tenemos contacto desde luego pues bueno donde la planificación ya está hecha todos un momento de quedarme aquí luego trasladar a la a la a la a la casita que ya está ya está planificada tenemos entendido que allá también debe estar preparados ya entonces en ese sentido compañeros tenemos que ya partir al lugar donde tenemos que llegar eso nomás y y vamos a escuchar en este momento quiere la esposita la esposita quiere agradecer a todos los familiares no sé si alguien puede llamar porque delante si si estaba en contacto la 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 Cecilia ¿no está activo? ya familiares familiarizados toque familias agradecido ¿no? bueno bueno planificado a ver planificarse a ver bueno primero agradecer por esa presentibilidad de los señores quienes estuvieron como arrendatarios o arrendados quienes prestaban su casita de poder que estos queridos jóvenes puedan surgir en la vida pues de nuestra parte muy agradecidos que ustedes tuvieron esa confianza igual también por darnos esa ese buen ejemplo de antemano también agradecerles y igual estoy seguro que seguirán siendo con los jóvenes que venga también acá pues que tenga esa confianza con cada uno de ustedes y de igual también agradecer a todos quienes acompañan no hay más creo que hay que continuar con lo que se ha planificado Juan Carlitos a todas las familias de mi parte muy agradecido yo sé que están muy atentos también allá en Estados Unidos nuestro querido hermano Fernandito Danielito igual también en Chicago en Baltimore a toda la familia quienes fueron parte de de este profundo dolor de la familia Cofre Salazar Yumitasi y todos los demás estimados hermanos de mi parte más bien yo creo yo creo que aquí tampoco vamos a salir enseguida hay que demorar un poco y de la cual también yo personalmente pido las debidas disculpas Rafico hermano Eliseo o auquiteniente a toda la familia Daita Alfonsito primero gracias también le hemos estado aquí acompañando debo retirarme mañana voy a estar con ustedes estimados hermanos obviamente todo el día hemos pasado pues yo de mí voy a retirarme creo que voy a descansar unas horitas y mañana nuevamente estaremos retomando y ya como lo habíamos planificado nada más de mi parte bueno Caiba Ocuna con un cae caja va a ser manachina y acharijo naganchich pascana caja va a dañame funeraria molentimimo nha chayachichon chayachichon chayachich caja va a da cambies ropa va a da churachich cote nha pareja naganchina yo voy a avanzar en ya mitoconga yo sé que bueno no se imagina planificarse que garka entiendo que puede colaborar en y garka pero cae ahora está cierto mi gano nha suyajun muchu garka ni cae rato vish nha atare mungacho y bueno chay parles que agona damai jino que con contacto a xaga sigan gestionando porque igual también cae caja munda 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 su costo dacharín y chay danyo cancic pensar cancic casta colaboración una tandach cotin chay costo da cubring gabon najo entonces chay agonada maj con contacto gase agar favor trafico y ok lico mariaco y hermana concepción cancic daba dolor momento de tal vez familia una cae acompañan chen ajade tal vez con un ancho que ex vicealcalde nesca chen agar con dany chamos que agon agar linga me igualito compañer isa cotincaya poncha o gato cuy una acompañación chen a yo entendí que tal vez autoridad o que nos compañ acompañan parroquia cochapamba mundo alrededor más que causa chen te o gana pocho gente o gana xam gana yo solo pade chay dan escabón juan carritos y alguna actividad creo que hay en acción más y no sé si ma da para preparar chen te o gana me brindas haga bales capacha migan gana ñaños nada más de mi parte así que continuamos con teniente a ver imagínate charinche ratuate informes comide que se jita más nada tan dana cos kó kona ñu kapas te manda ga 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 buchila mikuna wada jor canxi chay wada sirvi bachon chay mundakote ima wapas loga pesce wa mundak tish ya ya banzangabo porque ñu kapas te manda ga ña o khor genish kala yo sé ki ña kaha juxi kona gang ya ha mu Entonces, cuando llegamos a Metoconga, entonces nos mandamos a las autoridades, parte a parte familiares, que nos han ido a Samaribachon, y también nos han ido a Rorabachon, y nos han ido a Cajaringa, con Juan Carlos, con Jorge, y yo también nos convirtió en cinco años, y yo también nos vamos a hacer aquí cómo se convirtió, te lo haré, sobraba, muchas gracias. Bien, bien, guaukis, bueno, los guaukis, los chistes, los chistes, los chistes, los chistes, los chistes, los chistes, a ver, más y más, 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 más. ¿Dios tamaño? Sí, es tamaño, es otra, es otra, es otra. ¿Dios tamaño, guaukis? Bien, ya, chistes. Directo, directo. Pongamos en manos del Señor, para servir este alimento, pues muchas gracias a la familia, amigos, hermanos en Cristo quienes prepararon. Y pues muchas gracias por todo, y pues estamos tristes por la pérdida de nuestro hermano Alcides. Entonces, por ende, también los familiares han preparado este alimento, todo que sea bajo la voluntad de Dios. Hay veces como humanos pensamos, decimos que vamos a realizar estas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, no puede hacer. Entonces, por ende, pongamos en manos del Señor a todos los hermanos. Dios, Altísimo Dios, en esta mañana, Dios Todopoderoso, cuide y guarde, Señor de Nazaret. Somos seres humanos, equivocamos delante de ti, papá. Dios amado. Y agradecido a toda esta familia, quienes honra con su presencia también, Dios Todopoderoso, que sea bajo la voluntad. Y las personas quienes prepararon este alimento, que sea bajo tu voluntad, amado Dios. Dios amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana lo decimos, toda esta familia agradecidos, papito santo, por dar un día más de vida, Señor. En algunos lugares, Dios, cuídenos, guárdenos, hoy y siempre. Así, poniendo en tus manos en esta noche, le decimos, amén. Gracias. Gracias. Así que, ya, chinapa, niña, callaripaychig, familia Ogunna. O aquí, dirigente Ogunna, o si callarijun, payo Ogunna, mus. O aquí, Jorge. Compartir lo que es la comida, como es la costumbre también, ¿no? Y esta hora ya de la madrugada sería, ¿no? Esta hora de la madrugada. Vemos que está compartiendo lo que es caramelitos. Y también una comida que prepararon aquí, ¿no? Que prepararon los familiares. Es que vemos este momento. Va a compartir lo que es una rica comida para los que están acompañando aquí, bueno. En este momento de dolor. Y vemos que aquí están iniciando, pues, a compartir la comida. Mira, vemos ahí.